bueno mi gente de parte número uno analizando lo que es el servidor avanzado de free fire así es amigos tenemos por fin estamos en el servidor avanzado de free fire y pues obviamente free fire nos da varias recompensas vamos a hacer el correo y me envió esto creo que esto es experiencia no sé para qué sirve la experiencia que me puede decir ok dice por aquí podemos obtener esto que por acá bueno vamos por acá si nos dan diamantes ya está ya ok me suben del nivel de una o sea me suben de una nivel 13 no sé para qué ok y por acá a mí menos que me dieron los diamantes que me van a ver aquí el nuevo personaje no 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 se dan pero aquí tenemos diamantes nos dieron 500 diamantes pero estos diamantes no nos podemos mandar a la cuenta principal obviamente y no todo lo haríamos miren siete mil diamantes miren y solamente tengo que llegar al nivel 30 ok a mí que hoy subiendo el nivel me dan dando diamantes increíble bueno que tenemos más diamantes y vamos a ver qué cambios hay en los personajes bien aquí nada más diamantes por hacer un boya otro diamante ay dios mío esta cuenta tiene muchos diamantes miren nunca haya tenido tantos diamantes en una cuenta miren permanecer cinco minutos jugar 15 minutos se me dan donde esto sea en la vida real o sea en las cuentas principales mire finalizar jugar dos partidas en clásico y jugar tres partidas en clasificatoria y matar a 30 jugadores guau esto está brutal y pues miren estoy en la región en eso está en español no sé por qué me sale en portugués pero aquí me sale como si fuera la región de brasil pero pues nada me guste pueden entrar también al servidor avanzado y ver todos los cambios vamos a ver personajes que hay nuevo ok tenemos a personaje misterioso hay un nuevo personaje amigos vamos a ver cuál es la habilidad dice lanza un dron hacia el enemigo más cercano entre una instancia de 100 metros creando una explosión de pulso de 5 metros en el diámetro que reduce 50% la velocidad de movimiento 10% velocidad disparo vamos a ver al máximo es que no entiendo amigos dice lanza un dron hacia el enemigo más cercano dentro de una distancia frontal un dron como así que lanza un dron reduce la velocidad de movimiento 10% de los disparos 25% de daño no quisiera entender qué es esto pero no entiendo ok vamos a bloquear estas habilidades vamos con diamantes creo que no tengo más habilidades por ahora vamos a entrar a la tienda si nos dan algo tenemos mil diamantes pero ya vemos que podemos desbloquear muchísimos diamantes tenemos por aquí miren y diamantes apenas valen 100 necesito a kelly que hay armas miren pero creo que no podemos comprarlas no hay armas nuevas cajas de armas por aquí megalodon obviamente no se pueden enviar regalos como les dije anteriormente ya que esto es una cuenta bot por así decirlo y solamente está entre el servidor avanzado toques de clan cubo mágico marcial de algo nuevo por aquí no como entrar a mascotas y habilitaron nuevas mascotas hay si un tiburón un tiburón chicos un tiburón hora feroz cuando jugadores derribado o eliminado dentro de un radio de 20 metros el propietario y sus compañeros del equipo recibirán no por el nivel máximo cuando jugadores derribado eliminado entre un radio 20 metros del propietario sus compañeros de equipo recibirán 4% aumento de velocidad de movimiento duración 5 segundos enfriamiento 90 cuando jugadores derribado eliminado entre un radio 20 metros el propietario sus compañeros de equipo recibirán 4 o sea que esto es como para duelo de escuadras no y últimamente las mascotas de free fire no me gustan sus habilidades no sé por qué o sea no les veo como mucha utilidad a la ultimante y creo que solamente sirve el gorilita y el águila por acá hay otro evento que esto sí no lo entiendo dice iniciar sesión por siete días registro pues aquí me dieron una camino que sin atributos que por aquí nivel 5 kelly ok bueno quiero ver quiero ver quiero ver los personajes quiero ver los personajes y los van a nerfeado creo que esto es lo más importante que que voy a ver ya que escuché que hay personas que lo van a nerfear así que en este momento tengo mi cuenta de free fire abierta desde el computador para ir comparando los personajes este personaje que entra es como una especie de cr7 ya salió en todo casi todas las regiones de free fire excepto en la tarde porque no tengo ni idea pero esto es como una copia de cr7 dice forma un escudo frontal de 5 metros de ancho que reduce el 75 por ciento de daño del arma proveniente de frente es decir no cubre como cr7 todo el área pero sí como si fuera una glue transparente y cuando nosotros cuando el enemigo se nos acerca podemos disparar o sea es muy interesante estabilidad en serio ok vamos a ver a personajes como por ejemplo cr7 porque cr7 sufrió un cambio vamos a analizar y a leer aquí tengo ya aberta mi cuenta dice crea un campo de fuerza impenetrable que bloquea 800 de daño voy a abrir mi cuenta de aquí del computador a ver cuáles son los cambios duración 6 segundos y enfriamiento 100 ok el único cambio que va a tener aquí cr7 es esto que voy a señalar aquí esto que el enfriamiento va a bajar de 120 a 100 ese es el único cambio que va a tener cr7 otro personaje a ver a micha a micha la van a nerfear creo vamos a ver vamos a ver a micha que es una de las personas que obviamente más roto y los que yo más escuchado micha uy mecha cambió imagen ok vamos a ver a micha estoy aquí pero abro desde mi computadora aquí el personaje micha para saber las diferencias de esta micha a la bestia tili no le encuentro experiente a ver ay no le encuentro banda a ver un segundo estoy leyendo muy rápido el capela álvaro motora ay miércoles a micha aquí la tengo ok entonces estoy aquí comparando y la habilidad de micha agilidad es que aquí no entiendo entiendo no entiende muy bien porque es que esto es en portugués coño tu madre la velocidad al manejar aumenta 5% mientras que el personaje está en el vehículo es más difícil apuntarle y el daño recibe disminuye 5% entonces la agilidad ahora aquí la agilidad ya no va ya no va al 20% seguro que estoy leyendo aquí en el computador o sea aquí ya no es 20 sino 10 al máximo reducción de daño 30 y aquí solamente está en 20 o sea cambia eso de aquí donde sal aquí donde arriba en la parte de arriba está esta parte donde dice 10 ahorita está en 20 y lo de abajo que dice reducción de daño 30 está en 30 ahorita está en 30 y aquí en el servidor hasta en 20 y pero lo que no entiendo aquí lo que no entiendo aquí amigos como ven es si van a quitar lo del apuntado automático o sea lo de es más difícil apuntarle yo creo que es la parte fuerte de micha no ese es el nerfeo de micha hay que esperar cuando salga ya la actualización como tal pues para saber si al fin si es así como lo estoy viendo yo porque aquí no dice miren no especifica bien no especifica ni dice nada vamos a otro personaje maxi 25% al máximo esto está exactamente igual ahorita estoy viéndolo aquí en el computador ni quita a ver me quita 24 20 estoy comparándolo aquí con con el primer normal está todo normal vamos desde arriba para abajo para saber rápidamente qué personas sufren cambios y cuáles no a ver desde el computador es que estoy con con el computador aquí al lado a ver dimitri y dimitri por acá lo abro por aquí 15 60 15 60 aquí está igual ese es el personaje nairi donde está nairi nairi donde está nairi coño de tu madre ese personaje no vale la pena analizarlo la verdad nairi 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 ese personaje casi no lo usa la gente los principales vamos a ver el león nairi shiru skyler ay papá skyler sufrió un nerfeo y ya lo vamos a pillar ok skyler miren el rango sigue igual el rango sigue igual el enfriamiento está en 60 no en este momento el enfriamiento está en 40 o sea ahorita ustedes tienen a skyler en 40 quizá en 60 es decir que ahorita el enfriamiento ya no habrá 40 segundos sino 60 es decir un minuto 10 restos sigue igual porque pb abajo estoy leyendo 9 o sea que el único cambio que va a tener skyler es que lo van a nerfear en el enfriamiento si ese es el cambio el resto va a seguir curando y todo todo normal vale este es el cambio que va a tener cr7 pues ya lo vimos cr7 ya lo vimos vamos a otro personaje acá hoy ojalá que no hace una de mis favoritos abro acá aquí por aquí y dice no es que miren esto está mal amigo miren como yo abro y miren esto que me sale nivel 6 no me sale ya no me sale no se puede ver así que este personaje pasa wolfrat a ver gol pero analicemos lo por acá tiramos los valores 5 35 20 o sea está igual luqueta luqueta 25 creo que sigue igual club club vamos a ver club comparando los valores por acá y los valores 70 75 50 a no 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 si enfriamiento bueno club club cambia en la parte de abajo aquí a club la mejoraron el enfriamiento ya no será de un minuto sino que será de 50 segundos ok pero hay que tener en cuenta algo si usamos la mascota ese que jamás corta que tiene el pelo parado pues aceleramos un poquitico eso me gusta me gusta este personaje se llama yota 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 lo tengo por aquí vamos a abrir el free fire por acá 20 vamos a ver si está en 20 al máximo se sigue igual capela 30 20 30 vamos a la capela por acá 20 30 y sigue igual capela álvaro y mis favoritos amigos para doble escuadras de la bestia álvaro 20 10 20 10 sigue igual este fi si quieren que analicen un personaje me dicen amigos es este fila la mejoraron en la última actualización a lo creo que ya dije a lo que no a lo vamos a ver si yo creo que ya hable a lo que no porque ya lo mejoraron porque la duración es de 10 sigue igual agilidad es decir la velocidad sigue en 15 y el enfriamiento sigue en 45 no sé por qué he escuchado que lo ha mejorado es mentira 45 15 10 y estoy leyendo igual habían dicho que la mejora pero no amigos sigue igual a lo que estoy leyendo y es lo mismo el enfriamiento igual agilidad 15 duración 10 si sigue igual amigos o sea a lo que escuché que lo ha mejorado pero no es fact fake notora otros personajes buenos dice al nivel 6 demorados segundos curando sigue igual yo sé velocidad al 20 por ciento de correr vamos a ver por qué por acá que sigue 20 sigue igual chenny chenny es un personaje que a mí no me gusta así que ni para qué lo analizó rafael 90 por ciento el calvo calvete amar el calvete que tiene sigue igual a 1 94 por ese persona me parece que lo dañaron así es sencillo ese personaje lo dañaron desde la última actualización o sea quedó caca y sigue igual según mis comparativa sigue igual el señor ayato ese personaje han de mejorarlo siguen 10 10 lo mismo laura 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 se fue la hora volvió la 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 siguen 35 ok beri 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 personaje laura el personaje gucoc el señor gucoc el niño rata gucoc a ver sigamos por acá 215 vamos a analizar por acá y 215 sigue igual moco como como comenzó como quito por aquí duración 5 segundos vamos a ver por acá y sigue igual antonio caroline 13% de habilidad caroline y por aquí igual miguel 80 vamos a ver por acá comparo desde el pc 80 sigue igual micha pues ya sabemos que pues como les dije le bajaron la habilidad de 20 a 10 y la reducción de daño de 30 a 20 pero hay que esperar si no le ha quitado lo más importante que es el defecto o sea eso lo mejor lo más importante me quita 24 20 creo que ya la mire no me quita ni quita 24 20 si sigue igual for pues es el señor que se aguanta la zona y está en 24 sigue igual kelly kelly tiene 6 de velocidad y tiene por acá vamos 6 sigue igual andrew 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 12 por ciento vídeo por el computador bueno sigue igual amigos o sea hay cambios en personajes pero no cambios tan brutales y lástima que gan dañaba micha bueno amigos eso es todo por el momento parte 1 en el servidor avanzado de free fire en la parte 2 pues vamos a mostrar otras cosas que tenga el servidor que no me da cuenta así que vamos a ver nuevas armas hasta caber las armas y demás pero para hacer este vídeo tan largo vamos a una segunda parte que grabaré más adelantico que nos vemos chao chao es que leonard de gamer pc la y suscríbete